Yo no quiero seguir con este juego Por tu boca me estoy prendiendo fuego Porque enfrente de la gente no te puedo mirar Y decirte que te sueño, te pienso Y la tarde que yo te negué un beso Porque sé que tenés a alguien y desearte te amar Si supiera que dentro de esta discoteca Todo me velan y yo solo veo La cara que pone si alguien se acerca Me daña la mente, te quiero besar Se vuelve imposible siempre que estás cerca Romperte es algo que empiezo a imaginar Pero a pesar de lo que te pude dar No vamos a ver, no nos vamos a hablar Si supiera que dentro de esta discoteca Todo me velan y yo solo veo La cara que pone si alguien se acerca Me daña la mente, te quiero besar Se vuelve imposible siempre que estás cerca Romperte es algo que empiezo a imaginar Pero a pesar de lo que te pude dar Y te juro que a nadie yo le conté lo de aquel día Que tuvo tan cerca tu boca y la mía Yo fingí pero por dentro me moría Me lo tuve que aguantar, no quise latimarla Y ahora vos haces la tuya y yo la mía Y si fuera distinto qué lindo sería Pero no lo cambiaría Me puse en su lugar, yo tuve que pasarla Pero si fuera tu mujer, tú fueras el más leal No tendría que buscar lo que me buscaste Estando con ella ya nunca más Y ya me rescaté Que no podés soportar La gana de pedirle a alguien que me diga Que tampoco me pudiste olvidar Si supiera que dentro de esta discoteca Todo me ve la niña Yo solo veo La cara que pone silencia cerca Me daña la mente, te quiero besar Se vuelve imposible siempre que estás cerca Romperte es algo que empiezo a imaginar Pero a pesar de lo que te pude dar No vamos a ver, no nos vamos a hablar Si supiera que dentro de esta discoteca Todo me ve la niña Yo solo veo La cara que pone silencia cerca Me daña la mente, te quiero besar Se vuelve imposible siempre que estás cerca Romperte es algo que empiezo a imaginar Pero a pesar de lo que te pude dar